cómo están bienvenidos a este vídeo tutorial mi nombre es Irma Flores quiero darles gracias por dejarme entrar a sus hogares a través de la pantalla con mis vídeos de tejido paso a paso que comparto con mucho cariño para ustedes para esta clase yo te voy a enseñar a trabajar este bello punto este hermoso punto te voy a enseñar es muy lindo te recomiendo este punto para una salida de playa porque el punto es bastante calado para una blusa está muy bonito hasta para un vestido miren el punto está muy fácil muy hermoso no dejen de tejer este mostrario ya no dejen de tejer este mostrario pero antes de ir con el paso a paso quiero hacerte unas recomendaciones no te olvides que tienes que compartir este vídeo en tus redes sociales suscribirte a mi canal en youtube y cuando lo hagas activa la campanita quiero recomendarte mi página el arte de tejer con Irma Flores seguirme también en instagram seguirme en mis otros canales por youtube y también quiero recomendar el canal de nuestro compañero alan craps crochet así ustedes pueden encontrar su canal el teje hermosos amigurumis hermosos tejidos es de todo ya les recomiendo su canal para que se puedan suscribir ahora sí vamos con el paso a paso para esta puntada voy a estar utilizando mi crochet número 3 y esta lana solamente para hacer el mostrario entonces voy a empezar montando 55 cadenas vamos y pongo 55 cadenitas 55 cadenas o las cadenas que necesito lazada vamos a retroceder 1 2 3 4 planto y coloco mi punto lazada en el siguiente vamos a colocar un punto más entonces son 3 puntos que tengo aquí 3 varetas 1 2 3 4 5 cadenas vamos a contar en la parte baja 4 puntos 1 2 3 4 aquí en el quinto planto punto bajo nuevamente 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 1 2 3 4 5 cadenas lazada contamos 1 2 3 4 5 aquí planto y hago mi abanico 2 puntos 2 puntos vamos a poner 2 cadenas y 2 puntos nuevamente 2 puntos es lo que tenemos que repetir aquí 1 2 3 4 5 cadenas y 2 puntos 1 2 3 4 5 cadenas y en la parte baja contamos 1 2 3 4 5 planto punto bajo 1 2 3 4 5 cadenas lazada contamos 1 2 3 4 5 planto y aquí vamos a colocar abanico 2 puntos 2 cadenas y 2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos como nos queda así de esta manera aquí 1 2 3 4 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas cuento 1 2 3 4 5 planto punto bajo 1 2 3 4 5 y aquí igual lazada 1 2 3 4 5 y aquí igual lazada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 planto y abanico lo mismo hasta terminar todo esto muestro como me ha quedado esta primera fila ahora aquí 1 2 3 cadenas volteo mi tejido lazada en el mismo lugar vamos a plantar un punto lazada 1 punto más entonces aquí tengo 3 puntos entonces aquí tengo 3 puntos ahora vamos a colocar 3 puntos ahora vamos a colocar 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas vamos a ir aquí a este punto bajo planto en este punto bajo ahí y ahora 1 2 3 cadenitas voy a levantar voy a voltear mi tejido volteo esta cadena es un punto vamos a poner 2 3 4 4 5 y 6 puntos en total 6 puntos en total 2 3 4 5 y 6 puntos en total 6 puntos en total ahora aquí 1 2 3 cadenas que es un punto vuelvo a voltear mi tejido lazada y continúo con los puntos que viene 2 3 cadenas que es un punto bajo ahí 3, 4, 5 y 6 puntos, 6 puntos, ahí, así les va a quedar, ahora lazada, nos vamos a ir aquí a este punto y hacemos igual, un punto, 2 puntos, 2 cadenas, lazada, planto y trabajo 2 puntos, ahí, así les va a quedar, aquí volvemos a repetir, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo, luego levantamos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, volteo mi tejido, este es un punto, lazada y hago los demás puntos, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, 6 puntos, 1, 2, 3 cadenas, volteo nuevamente mi tejido y hago los demás puntos, hago los demás puntos, son 6 puntos en total que tenemos que tener, aquí, 6 puntos, aquí, tengo mis 6 puntos, lazada, nos vamos a ir aquí a este abanico, hacemos este abanico, 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos y les va a ir así, quedando así de esta manera, aquí se vuelve a repetir, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 3 cadenas, plantan punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, voltean su tejido y así van a ir repitiendo hasta terminar toda esta fila, les muestro, fíjense aquí, aquí, aquí tengo este punto, lazada y terminan aquí en este último punto, con 3 varetas, con 3 puntos, con 3 puntos, ahora, de aquí en adelante, solamente se repiten las filas, vamos a repetir esta fila y esta fila, esta y esta, aquí, 1, 2, 3 cadenas, volteo mi tejido, lazada, planto y vamos a trabajar estos 3 puntos, perdón, estos 3 puntos, estos 3 puntos, aquí, ahora, aquí, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y van a ir aquí a este último punto, plantan punto bajo, aquí, vamos a hacer, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada y trabajamos este abanico, este abanico no cambia en nada, todas las filas son iguales, aquí, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y punto bajo, aquí, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada, hacemos este abanico, hacemos este abanico, 2 cadenas y los 2 puntos que faltan, nos va quedando así, aquí, igual, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, hacemos este abanico, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, igual, vamos a ir aquí a este punto, planto punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y hacemos estos 3 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y hacemos estos 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos, ¿cómo les va a quedar? así, de esta manera, ahora, tengo que repetir esta fila, donde tengo este punto, esta fila y vamos a hacerla de la siguiente manera, 1, 2, 3 cadenas, volteo mi tejido y aquí, en este mismo punto, plantan un punto, un punto más, 3 puntos, luego, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, vamos a ir a este punto bajo, plantan punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, que es un punto, voltean el tejido, lazada, plantan y hacemos los puntos que falta, que son en total 6 puntos, 3, 4, 5 y 6 puntos, luego, 1, 2, 3 cadenas, volteo mi tejido y hago los puntos que vienen, son 6 puntos, 3, 4, 5 y 6 puntos, así, lazada y hacemos el abanico, 1, 2 puntos, 2 cadenas, planto, 1 y 2 puntos, así, muy fácil, muy fácil, nuevamente aquí, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, volteo mi tejido, lazada, planto y hago, nuevamente, tengo que tener 6 puntos, voy 4, 5 y 6, luego, 1, 2, 3 cadenas, volteo mi tejido, regreso haciendo estos puntos, son 6 puntos en total, aquí, bien, y luego, hacen lazada, plantan, y hacen este abanico, vamos, y hacemos 2 puntos, 2 cadenas, y 2 puntos, y les va a quedar así, de esta manera, vamos a terminar esta fila, y acuérdense que aquí, lazada, en este último punto, ponemos, 3 varetas, 3 puntos, y ahí, hemos terminado, ahora, nos toca repetir, 1, 2, 3 cadenas, nos toca repetir, esta fila, vamos a poner, los 3 puntos, luego, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y van a poner, aquí, en este último punto, plantan, punto bajo, luego, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada, hacen el abanico, el abanico, y aquí, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y aquí, en este punto, plantan, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y el abanico, ven, muy fácil, y muy bonito, esta puntada, no se olviden de compartir, este video, bien, así, de esta manera, se les va a ir viendo, de esta manera, entonces, yo, que voy a hacer, voy a continuar tejiendo, más de lo mismo, repitiendo, las dos filas, para que ustedes, aprecien mejor, esta hermosa puntada, espero que les haya gustado, les haya sido fácil, esta linda puntada, y si es así, no olvides de regalarme un comentario, darle me gusta, al video, compartir este video, suscribirte a mi canal, por YouTube, activar la campanita, cuando lo hagas, seguir mi página, el arte de tejer, con Irma Flores, seguirme en Instagram, puedes seguirme, en todas mis redes sociales, con mi nombre, Irma Verónica Flores Flores, para mí, es un gusto, repito, darles clases de tejido, paso a paso, ahí está, trabajo terminado, no olvides de dejar tu comentario, gracias, nos vemos en un próximo video.